Puro Zacateca Sax, la página oficial de la música norteña Ahora que estamos separados, preguntas por mí Parece que tu felicidad tal vez es verme sufrir He borrado tu nombre y tu rostro de mis pensamientos No me importa que salgas con otros, yo no tengo celos No quiero saber nada de ti, un día te vas a arrepentir Y haberme hecho daño de todos los años que tú no me hiciste feliz Estoy mejor sin ti Dejarte fue un alivio de verdad Ya déjame vivir, no preguntes por mí Mi paz mental prefiere no saber nada de ti Estoy mejor sin ti Tu adiós fue lo más lindo que a mí me pudo pasar No te deseo más, pero sé que al final Tu engaño tiene un precio y sé que lo vas a pagar Estoy mejor sin ti No quiero saber nada de ti, un día te vas a arrepentir De haberme hecho daño de todos los años que tú no me hiciste feliz Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Dejarte fue un alivio de verdad Ya déjame vivir, no preguntes por mí Mi paz mental prefiere no saber nada de ti Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Tu adiós fue lo más lindo que a mí me pudo pasar No te deseo más, pero sé que al final Tu engaño tiene un precio y sé que lo vas a pagar No te deseo más, pero sé que lo vas a pagar Estoy mejor sin ti 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 Gracias.